Armando Cepeda, sindicalista de la CST, dijo que el exceso de pasajeros en las unidades de transporte y las malas maniobras de conductores deben ser regulados por las autoridades. La mayoría de los conductores son conductores que no tienen la precaución a la hora de frenar y sacan de bruces a los pasajeros. Ya he tenido conocimiento de hechos donde salen golpeadas personas, señoras, adultas y niños. Ya, y niños. Esto lo genera que las cooperativas contratan solo chavalos que están comenzando a manejar y a conducir. Entonces se sienten los rápidos y fugosos, ¿verdad? Y a la hora de frenar no tienen el cuidado de hacerlo con una suavidad de vida. Y esto ha provocado algunos problemas. La sugerencia que les puede dar para solucionar esto es que los presidentes de cooperativas de transporte colectivo urbano no contraten a chavalos que están comenzando a conducir, que les den una inducción, ¿verdad? Está bien preparada, bien extensa y extensiva para que tengan el cuidado debido a la hora de frenar. Hay trabajadores que van para sus centros de trabajo, ¿verdad? Y ese accidente, como desconocen el accidente de trayecto, no lo denuncian. Y después están las consecuentes y las lesiones en sus miembros. Supuestamente se entregaron más unidades de transporte para que la frecuencia, el itinerario, fuera más continuo y evitar la sobrecarga de pasajeros. Y el otro problema es que no respetan las cartas técnicas que traen las unidades de buses, que dicen tanto pasajeros sentados y tanto pasajeros de pie. Entonces es un problema la sobrecarga, además de que sobrecargado a la unidad dilata menos. Y es un problema para la cooperativa y también para el gobierno, porque tienen que estar buscando cómo solucionar el asunto del transporte. Cepeda asegura que es un trabajo en conjunto con el Ministerio del Transporte, la Policía y el Intrama. En conjunto con tres instituciones fundamentales, el Ministerio del Transporte, el Intrama y la Policía. Que la Policía de Tránsito esté regulando que el bus que vaya sobrecargado, lo detenga y le diga, a ver hombre, llévate la cantidad de pasajeros para la que está hecha la unidad y nos evitamos problemas de sobrecarga y deterioro de unidades, porque ese es un problema para el Estado. Entonces pienso que esas son las maneras de solucionar este problema. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.